Hay una organización que se denomina COADEM, que es la sigla del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur. Esto agrupa a la abogacía organizada de los cuatro países que integran el Mercosur. Hoy estamos realizando una jornada, la asamblea anual del COADEM, son dos asambleas, se ha designado la ciudad de Paraná, en este momento se está realizando una mesa académica donde cuatro expositores, uno por cada país, exponen sobre un tema que nos preocupa a toda la abogacía que es el futuro del derecho al trabajo, fundamentalmente con los anuncios que han realizado los presidentes de Brasil y de Argentina en cuanto a las reformas laborales que se quieren implementar. No solamente nosotros estamos guiados por normas nacionales, sino que también tenemos muchas normas convencionales de distintas convenciones internacionales de derechos humanos, fundamentalmente, y también todo lo que hace a la Organización Internacional del Trabajo, que está como en pugna, que está en tensión con las manifestaciones políticas que se han realizado a nivel nacional, Brasil y en Argentina, que tienden un poco más a la flexibilización laboral, a la precarización laboral, hasta llegar al presidente Bolsonaro, que ha manifestado eliminar el fuero, la justicia del trabajo.